Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Algarve, en Portugal. En el sur, aquí cerca de Faro, entre Faro y Portimao. Y estamos aquí para el debut de la nueva Jaguar I-Pace First Edition EV400. Este es el primer vehículo que en realidad va a venir a competir con Tesla, digamos, en la versión del Model X, la SUV. Y aquí la tenemos ya. Empezamos a ver ya algunos detalles aquí, como las manijas que son similares a las del Velar, que se ocultan dentro de la carrocería. Vemos el estilo de este vehículo, que es un SUV compacto, estilo Coupé, muy deportivo. Este auto tiene una batería de ion litio de 90 kWh. Tiene dos motores magnéticos eléctricos, uno por cada eje. Y la transmisión es, obviamente, de un solo cambio, porque en los autos eléctricos no existe la necesidad de una transmisión de varios cambios. Tiene además el sistema de tracción en las cuatro ruedas, que el grupo Jaguar Land Rover ha desarrollado conjuntamente para los modelos de las dos marcas. Y que también le da una gran ventaja competitiva y sobre todo a la hora del manejo para esta SUV. El color exterior de esta edición especial, First Edition EV400, es el Photon Red, se llama. Y en el interior del modelo que vamos a manejar es el Ebony. Muy elegante, como todos los modelos que hace Jaguar Land Rover. Una de las especificaciones técnicas que tiene este modelo es que la potencia total del sistema es de 400 caballos de fuerza, o equivalente a 400 caballos de fuerza. 696 libras de torsión por pie lineal, algo que siempre ocurre con los autos eléctricos, es que la torsión o toda la capacidad de torsión del vehículo está disponible desde el primer momento en que empezamos a pisar el acelerador. Acelera de 0 a 60 millas por hora en solo 4.5 segundos y alcanza 100 millas por hora en 4.6 segundos. La velocidad máxima es de 124 millas por hora, así que Jaguar está debutando con este modelo. Esto ya va a salir a la venta en Estados Unidos, bueno en realidad en todo el mundo este mismo año. Y como pueden ver es un modelo que tiene un diseño quizá que no habíamos visto en un Jaguar, algo completamente nuevo. Tiene algunas de las características de la marca como pueden ser la parrilla. Así que vamos a ir a manejar aquí alrededor de Portugal, vamos a tener dos días de manejo, vamos a manejarlo en la carretera. Pero también vamos a ir a una pista para hacer algunas pruebas especiales con este nuevo Jaguar I-PACE 2019 aquí desde Portugal. Bueno ahora estamos aquí en el autódromo de Algabre. Aquí hemos estado ya antes con otras marcas, quizá Mercedes-Benz me parece que estuvimos aquí la última vez. Estamos aquí con Jaguar y tenemos aquí la sorpresa de que vamos a manejar también el Jaguar F-Type para dar un par de vueltas de reconocimiento de la pista. Y después vamos a manejar las Jaguar I-Type que están allá al fondo, ya una vez ahí está pasando una de ellas. Y siendo un auto eléctrico obviamente no hay el sonido, el rugir de los motores. Ahí viene una más y ahí va a dar la vuelta. Prácticamente silenciosa la operación del motor, obviamente el viento es lo que hace que se escuche ese ruido cuando pasó. Así que vamos a esta segunda etapa, bueno tercera en realidad porque manejamos en calles, en carreteras, un poco en off-road y ahora aquí en la pista del Autódromo Internacional del Algarve. Sí, en términos de la carrera de la carrera, era exactamente lo mismo, pero es interesante verlo porque el batería en la caja está en el centro de la base muy baja. Y es perfecto balanceado, 50% correcto. Todas las informaciones permiten que el auto manejara muy bien en el camino. Llegamos de mirar hacia atrás, a los congos están ahí. Sí, también. Vamos a terminar ya aquí la sesión de pruebas con el Jaguar I-Pace Así que de vuelta a los pits y terminamos la jornada Bueno, llegamos al final del día y medio de manejo aquí con la Jaguar I-Pace En realidad ha sido una experiencia increíble porque la hemos manejado en prácticamente todas las condiciones posibles En las calles y carreteras normales, en una autopista de competencia de Fórmula 1 En off-road sobre el agua, en terrenos de grava, en pendientes muy empinadas hacia arriba y hacia abajo Lo único que nos faltó prácticamente es la nieve Que siempre eso también es una consideración o una preocupación de algunos que eligen un auto eléctrico Sin embargo, Jaguar ha hecho ya obviamente pruebas muy extensas y exigentes Para demostrar que este auto eléctrico también funciona en condiciones extremas de frío o de calor Es como dijimos, el primer modelo que le hace verdadera competencia al Tesla Model X La SUV, esa que tiene las alas de gaviota Sin embargo, este modelo de Jaguar tiene un precio más bajo Tiene prácticamente el mismo rango de independencia por carga de batería Y en mi opinión, más tecnología útil para los conductores Y bueno, el respaldo de una compañía mucho más grande, más sólida y más establecida que lo que es Tesla en este momento Así que en resumen, las especificaciones técnicas de este auto tiene 400 caballos de fuerza Acelera de 0 a 60 millas por hora en 4.5 segundos y velocidad máxima de 124 millas Y como todos los autos eléctricos, la sensación de tener toda esa potencia y toda la torsión disponible Desde el primer momento en que uno pisa el pedal del acelerador Hace que sea, obviamente, algo muy diferente a manejar un auto normal de motor de combustión interna Y aunque al principio la experiencia puede ser un poco extraña Porque obviamente si se siente que es un auto pesado O al principio parece que es pesado Pero en cuanto uno acelera, en realidad esa sensación se elimina Y después de un par de horas o en este caso un día y medio manejándolo Hemos podido, digamos, acostumbrarnos a ese estilo de manejo completamente diferente Así que vamos a terminar aquí en esta mansión que estamos aquí en el sur de Portugal en Faro Y aquí vamos a volar a París y de París de regreso a Miami Así que nos vemos la próxima vez muy pronto en algún otro test drive alrededor del mundo Hasta la próxima